Organización de la democracia en Atenas La polis griega de Atenas se considera como la cuna de la democracia. La idea de que todos los ciudadanos tienen igual derecho a participar en la vida política, expresando sus puntos de vista y ocupando cargos públicos, proviene de la polis griega. Sin embargo, la democracia se practicó de una manera muy distinta a como la entendemos hoy. La democracia en Atenas se practicaba de manera directa, en la cual los ciudadanos ejercían el poder directamente, tomando decisiones relativas a la administración política, económica y militar de la polis. En cambio, en la actualidad, la democracia tiene un carácter representativo, basada en la elección de representantes, que asumen la función de hacer las leyes y gobernar en nombre de los ciudadanos. Uno de los factores que explican esta diferencia en la práctica de la democracia directa es la poca cantidad de personas que asumían las condiciones necesarias para ser considerados como ciudadanos. Solo un 10% de los habitantes eran considerados como tal. Esto porque las mujeres y extranjeros quedaban excluidos, así como también los esclavos, quienes eran la mayoría de la población. La democracia ateniense puede considerarse como una democracia para pocos, aun cuando estos pocos eran iguales en deberes y derechos. Los deberes del ciudadano era defender a Atenas de agresiones extranjeras y de participar activamente en las instituciones de gobierno. Estos se reunían de manera periódica a discutir problemas legislativos y de política interior y exterior. Luego se efectuaban las elecciones a mano alzada, las cuales eran vinculantes, es decir, que si estas políticas resultaban perjudiciales para la polis, los ciudadanos debían aceptar su responsabilidad, respondiendo con la entrega de sus bienes personales. Otro de los deberes de los ciudadanos era adoptar un compromiso con las instituciones políticas y su buen funcionamiento. Este se lograba gracias a una adecuada formación de ciudadanos a través de la educación que estos recibiesen. Esta educación se obtenía en casa de los maestros o en instituciones como la academia. Una educación profunda e integral era privilegio de los más adinerados, aun cuando el resto de los hombres podían acceder a una formación elemental que les permitía obtener las destrezas mínimas para poder desempeñarse como ciudadanos. Se consideraba un deber el conocer las leyes de la ciudad y obedecerlas, pues de ello dependía el bienestar de la polis. En cuanto a las instituciones políticas de la democracia ateniense, el sistema de gobierno de Atenas era el origen del principio democrático, el cual consistía en que todos los ciudadanos tenían el mismo derecho a ocupar cargos públicos. El acceso a estos cargos públicos se lograba por sorteo, el cual permitía que a todos los ciudadanos en algún momento de sus vidas lograran ocupar un cargo en alguna de las instituciones democráticas. Estas instituciones eran la Eclesia o Asamblea de Ciudadanos, que consistía en una reunión de los ciudadanos atenienses para decidir sobre los asuntos de la polis, como las leyes, los presupuestos para la guerra, las relaciones con otras polis, las cuestiones religiosas y el destierro de ciertos ciudadanos, conocido como ostracismo. También podían actuar como un tribunal de justicia. El consejo o bule, en la cual sus miembros se elegían entre los candidatos enviados por las diez tribus territoriales en las que se dividía la zona del Ática. Estos preparaban los asuntos que se iban a votar o discutir en la Asamblea. Los prítanos eran miembros de la bule que presentaban proyectos de ley a la Asamblea para que estos fueran votados. Los estrategos tenían amplias atribuciones militares y gubernamentales, actuaban como jefes del ejército y representaban a la polis en el extranjero. Los arcontes se ocupaban de la administración de la polis. El areópago era un tribunal constituido por los ex-arcontes. Este tenía atribuciones judiciales en materia criminal y vigilaban las leyes. Por último, se encuentran los tribunales populares que se dividían en la Eliea que eran tribunales del pueblo, actuaban en delitos que no fueran de sangre y el tribunal de los efetas que juzgaban crímenes involuntarios y crímenes cometidos contra extranjeros y esclavos.